¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. En esta ocasión les traigo una pequeña comparativa de esta eau de toilette de Shakira que viene siendo la Love Rock. Bueno, versus la de Freiche. A ver, déjenme ver si se alcanza a ver. Ahí está. Love Rock. Bueno, esta fragancia es de la familia floral afrutada. Tiene notas de manzana, rosa, bergamota y yasmín que vienen siendo las notas principales. Pero en sí en sí, en ella destaca la nota de manzana roja. Es la nota predominante. Bueno, es una de toilette, por lo tanto pues es un poco ligera. La duración no es la misma que un agua de perfume. Pero bueno, a mí me gusta bastante. Es una línea pues algo económica, no muy cara. Y pues en cuanto a la comparativa, me apliqué en esta muñeca la original. Y pues te deja un olor así a manzanita roja. Y la de Freiche te deja en sí la misma notita de manzana, pero un poquitito más dulce, ligeramente más dulce. Pero es un poquito menos duradera. La Estela siento que es como un poco más suave que esta. Esta es un poquito más pesadita. No sé. Se ha de parecer, yo considero que en un 90%. Los dos huelen rico, pero no es completamente idéntica. Por eso te digo que en un 90% esta es un poquito más pesada, la manzana. Y en esta es más suave, la verdad. De hecho, yo este me encanta. Me encanta olerlo. Y de hecho, pues bueno, ya lo llevo a la mitad. La verdad, yo sí lo volvería a rellenar. Se los recomiendo. Se parecen un 90% porque no es exactamente igual a la otra. Ya te digo porque esta es más, un poco más ligera. Y este, un poquito, una notita más dulce esta. Y a mí me fascinó, la verdad. Que se supone que deben de ser lo más parecido posible a la original, pero pues bueno, esta a mí me gustó. En esta ocasión me gusta más la de Freiche. ¿Por qué? Porque es más suavecita. Y la notita dulce, no sé, la hace como que muy, muy agradable, muy femenina. Y me puede encantar. Se las recomiendo, chicas. No es idéntica, pero es muy, muy buena la fragancia. Y sí, como eso de toilette, obvio no les va a dejar un aroma así como muy fuerte, pero al menos pues tienen curiosidad y ganas de conocerla. Pues se las recomiendo. Love Rock de Shakira. Espero les guste el video y pues nos vemos para la próxima.